...continuadas chubascos en zonas del centro peninsular, por la tarde llegarán a las Islas Baleares, se refuerza el viento, irá bajando la cota de nieve y el domingo nos habrá cruzado el frente, las lluvias quedarán concentradas en el norte, también algún chubasco en Baleares y en Canarias, ojo al viento que será notable en gran parte de España y también a la cota de nieve el domingo se situaría en torno a los 700-800 metros en el norte peninsular. Por lo tanto ya ven como esperamos lluvias durante los próximos días, lo que sin duda es una buena noticia porque los pantanos están al 56% de su capacidad total, lluvias que afectarán sobre todo al extremo norte de la peninsula. Muchos ya estáis contando los días para que llegue la nieve, para esquiar, hacer snowboard, ir en trineo, pues para todos ellos tengo noticias buenas y noticias aún mejores, las buenas es que la temporada de esquí está a punto de empezar y las mejores es que por fin han vuelto la semana del esquí a Lidl. Desde mañana en Lidl encontraréis la equipación más técnica y deportiva a los mejores precios, a precios Lidl. No os perdáis estas fabulosas ofertas para todos, chaquetas y pantalones de esquiar, chaquetas polares, ropa técnica, cascos, gafas, guantes y mucho más, todo con una calidad excepcional y a unos precios Lidl. O lo que es lo mismo, incomparablemente bajos. Este año disfrutaréis esquiando como nunca con Lidl, donde tu compra siempre, siempre perfecta. Vamos con fotos, la primera de la primera helada precisamente que hemos tenido en Villena, en Alicante, la mínima ha bajado al grado bajo cero. La segunda de las nieblas que se han formado esta pasada noche en Segovia, aquí también hemos tenido heladas esta pasada noche. Y la última de cómo están los Pirineos, completamente pelados, va a nevar y va a nevar mucho de cara al fin de semana. Y es que esperamos un momento.